A causa de la crisis vigente dentro de la provincia, para exigir la emergencia alimentaria en la provincia, cada vez está peor la cosa en nuestros barrios. Nosotros contamos con 55 merenderos donde todos los días los chicos se acercan, madres de familia, padres de familia que se acercan a diario a pedir, si hay mercadería, si hay planes. Todas esas cosas nosotros las vivimos en los barrios a diario, digamos. Creemos que la situación ya no da para más, incluso algunos programas que se han caído, digamos, queremos la reincorporación de esos programas. El 40% de Jujuy está bajo la línea de pobreza, así que es una situación que ya no da para más, digamos, y creemos que la única forma es la lucha, digamos, hacerse ver como pueblo, digamos, pueblo que está sufriendo estas medidas que son provocadas por el gobierno de turno. Tenemos aproximadamente 8.000 chicos, digamos, dentro de los merenderos, que se van sumando. Nosotros contamos con meriendas de 100, 120 chicos, pero a diario se suma más, así que ahora no tenemos un censo exacto, pero son más de 8.000 chicos, digamos. ¿Han tenido respuesta por parte del gobierno hoy? ¿Se han reunido? Y hoy no, estamos tratando de abrir una mesa de diálogo, digamos, por este motivo. El gobierno por lo general no da respuesta, digamos, sabemos que vienen partidas, digamos, de planes sociales o de mercadería, pero por lo general se reparten entre punteros, digamos, del gobierno de turno. Y a nosotros que trabajamos realmente en el barrio no llegan, digamos, estas partidas, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!